Andrea Legarreta es una de las mujeres del mundo del espectáculo que además de tener una exitosa carrera, cuenta con una de las familias más sólidas de la farándula, de la cual se siente muy orgullosa, según ha declarado en múltiples ocasiones. Como fruto de su matrimonio con el cantante Eric Rubin, procreó a dos pequeñas de nombre Mía y Nina, quienes heredaron no sólo la belleza de sus padres, sino también el talento, y lo han demostrado en distintas ocasiones a través de vídeos que Legarreta comparte en sus redes sociales. En esta ocasión, la conductora reveló durante una entrevista que está muy orgullosa de sus hijas y que confía mucho en el talento y perseverancia de Nina, incluso, asegura que podría ganarse un Oscar en el futuro. Nina me pregunta, mamá, ¿tú crees que un día yo me pueda ganar un Oscar? Yo le digo, claro, y bueno, ahora que vemos que los mexicanos suenan cada vez más en el mundo. Creo en en ella y claro que creo que se lo puede ganar. No obstante, no todo es tan fácil como parece, pues Andrea aseguró que sus hijas han sufrido discriminación en la escuela por sus ganas de ser cantantes profesionales. Mía tiene algunas compañeritas que a veces la hacen menos, entonces yo le digo, mira a Mía, esas compañeritas que ahorita están haciéndote menos, un día van a estar comprando un boleto para irte a ver a un concierto internacional. Para finalizar, Andrea Legarreta dijo que una de sus mayores ilusiones en la vida es ver que sus hijas cumplan todas sus metas y sueños, además de ser abuela, pero en un futuro lejano. La conductora ha enfrentado duras críticas durante los últimos años, pues ha hecho comentarios desafortunados, según los usuarios de las redes sociales quienes la han tachado de ignorante. ¿Qué opinas de las declaraciones de Legarreta? Con información de las estrellas e Instagram, fotografías propiedad de Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!